El tronco en la plomo dentro de mi voz Cuando mi corazón me apuñe la palabra en el aire Cuando vuelvo en el pecho no No sé que nada te sorprende Si ahora te envasas de bastón Con los temas guardan en las casacas Cuando más hondo en el corazón El orgullo va en cabeza de esta carrera La pena por tu estrés nos queda Mis lágrimas que la harán El ritmo del altar Mi corazón se retiró Cuando esto me empolgará Esta carrera desde la distancia El ritmo del altar No empiezo a lanzar por ti despreciando el precio de la vuelta final Si me refiero a bajar llorando de pasión de mi soledad Cada pena de mi corazón me apuñe paso la resignación Que el piloto viva por su premio No me apuñe paso la resignación de mi soledad El orgullo va en cabeza de esta carrera La pena por tu estrés nos queda La pena por tu estrés nos queda Mis lágrimas que la harán Lo evitando a verla La 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 Mi corazón se retira Cuando esto me empolgará Esta carrera desde la distancia Por tu estrés nos queda Y perderá Que la venta no perderá Gracias 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 Gracias.